Bueno, pues ya lo iréis descubriendo. En Jairo.net está todos aquí. Y ahí estará también, podéis ver, también esta ponencia, si quiere cargarse. Tocapelotas.net, ¿eh? Tocapelotas.net es las apasionantes relaciones con la administración. Mujervisible.lu, temas de mujer, y Poetizame, temas de poesía. Y no hay eso. Fin, fin, fin. Bueno, hay música. Bueno, es contaminar la red, ¿no? Bueno, yo, cuando me dijo Miquel que si tenía algo que contar, me había puesto el teléfono 20 segundos, en minutos, pero lo he dejado allí. O sea, que no, luego confío en tu... Venga. Había preparado media hora. O sea, que voy a hablar solo las consonantes y así acabo. Eso. Os pido disculpas por no hacerlo en musquera. Espero algún día poder hacer esto en musquera, ¿vale? Bueno. Bueno, vamos a ver un poco cuál es la evolución de lo que es la tecnología aplicada a un algo tan útil como es el transporte por mar, pero quiero dejar dos o tres cositas, aunque ya lo sabéis, porque sois de derecho, ya lo sabéis de dónde viene la palabra abra. El abra viene de la hague, en francés, que quiere decir bolsa o boca. Entonces, de ahí viene. Cuando hablo de temas marítimos, tengo que explicar la diferencia entre el dique y muelle. El dique son muros de contención de aguas y muelles son muros de arraque, donde atacan los barcos. Ría es agua de mar y río es agua de lluvia, esa es la diferencia. Por tanto, las rías tienen mareas y los ríos no. Tienen avenidas, en todo caso, pero no esto. Y luego margen izquierda y margen derecha siempre mirando al mar, ¿vale? Para tener claros algunos de los conceptos. El Nerrión es ría desde donde se hacen sensibles las mareas a dos kilómetros aguas arriba de Vilao, desde la isla San Cristóbal, de La Peña, por ahí más o menos. Son 14 kilómetros de ría navegable, por lo tanto, es un puerto fluyo-marítimo y eso le condiciona muchísimo toda la actividad portuaria y todo lo que tiene que ver con el transporte marítimo. Vientos. Son los dos elementos que influyen, son los vientos y las mareas. Los vientos reinantes en el abra son los vientos, que son los vientos más frecuentes, son los noroeste y los vientos dominantes, que son los vientos más fuertes, o los más frecuentes y los más violentos, son los reinantes y dominantes siempre en el noroeste, que es hacia donde está invocado el abra. Eso lo convierte en un puerto de refugio muy interesante, pero también en un mar como el Cantábrico, que es grandío. Y entonces, bueno, pues ahí es donde se generan los problemas que tuvimos históricamente y cómo los resolvimos en el siglo XVIII. Bien, lo mismo, las mareas son cada seis horas, es algo más de seis horas, o sea, entre 12 horas y 25 minutos, por eso va corriéndose media hora las leamares y las bajamares, hay dos al día, más o menos, algunos días no coinciden dos y dos, y el asunto es que dos veces al mes tenemos pleamares vivas y bajamares vivas, es decir, la pleamar más alta y la bajamar más baja, que coincide cuando la luna está alineada con el sol, en luna nueva y en luna llena, y eso hace que el puerto se pudiera utilizar 200 horas al año, solamente porque eso no se podía usar en las pleamares de mareas vivas en cada mes. Bien, la embocadura tenía un auténtico problema, el puerto de Bilbao tenía una barra de aremas, unas movedizas, de la que os voy a hablar un poquito para que os hagáis idea, lo que suponía atravesar la barra antes de que se resolviera el problema. Esa barra era una rompiente, o sea, tenía la rompiente, en la propia barra eran unas arenas movedizas que modificaban la situación cada día, había un oficio, el piloto mayor de barra, que era el que se ocupaba de calar la barra todos los días e informar cuánto calaba la barra para saber los buques que estaban fondeados fuera a ver si podían entrar o no, porque los buques cargaban mucho cuando venían cargados con carbono, cuando salían cargados con hierro. Entonces, la barra era una auténtica pesadilla, porque no sabían cómo se generaba, creían que era el río Gobelas, durante un tiempo lo desviaron el Gobelas, lo hicieron desembocar en la misma playa de Reaja, el Gobelas volvió a su ser. Bueno, hubo problemas hasta que vino Churruca y lo resolvió afortunadamente. Bueno, todo esto voy deprisa porque eso ya lo podéis ver luego si queréis esto. Para entrar al puerto hacía falta tres condiciones, que eran mareas vivas, Marbella y viento favorable. Y eso se va muy pocas veces. Vale, seguimos avanzando. Y os voy a contar un poquito cómo ha sido la evolución en lo que era la fuerza motriz de la esta. Durante siglos, la fuerza motriz era el viento. Bueno, eso depende de cómo esté el viento, con lo cual no había forma tampoco de hacer una navegación segura ni en condiciones de garantizar nada. Y solamente en 50 años se pasó del viento al vapor, del vapor a la turbina, la turbina al diésel. O sea, y del diésel a la energía atómica, que son los buques del siglo XXI. Y del XXI también. Bien, el primero, aunque no es el primero que hizo un barco a vapor, es Fulton, es un norteamericano que estaba en Escocia, es el primero que aplicó y que consiguió con éxito una travesía comercial, digamos, en un barco de vapor. El motor era un motor, el charlot Dundas, el motor en 1801. El motor era de un único pistón, tenía la capacidad de desplazamiento que tenía. Este hombre, es interesante meterse en su biografía, le hizo y le diseñó un submarino a Napoleón. Fulton se volvió a su tierra a Estados Unidos y montó el clermo que consiguió. Veis, son las paletas de palas, estas dos laterales, las que movían el agua. Entonces, la dificultad de esas palas era que, claro, tenía que estar sumergida suficiente como para que no estuvieran salpicando y se limitaran a mover el agua, tenía que hacerles avanzar, pero tampoco tanto como para que tuvieran peligro las embarcaciones. Entonces, obviamente, las palas en alta mar o en mares fuertes no era posible y tampoco era posible porque corría peligro la estructura. El casco del barco era de madera y eso generaba bastante esto. Fulton es un personaje a seguir. Bien, el primer barco de pasajeros en Europa fue por el diseño Henry Bell, que es el cómex, que es también el que se considera o esto. Y avanzo bien. En los problemas de las palas, no se podía cargar y descargar el buque. Obviamente, tenían las palas a los laterales, el buque atracaba y a ver por dónde sacaban. Y luego, para mover esas palas, con un motor a presión, de tan baja presión, porque con un pistón, pues ya lo que conseguían, las bodegas estaban llenas de carbón. Y ellos creían que, o sea, a más tamaño de barco, más tamaño de motor y, por tanto, más carbón. Pero tampoco había puertos con carbón suficiente para abastecer a esos barcos, con lo cual tampoco se atrevían a irse muy lejos. Tampoco era muy posible. O sea, el vapor demostró que se podía andar, pero tampoco se podía ir más allá, más que por los ríos. Por eso, esas imágenes de los barcos, tanto con las paletas laterales como la trasera, en el Mississippi, que es por donde veis esas películas de vaqueros con los barcos. Bien, el Sabana fue el primer barco que cruzó el Atlántico, pero no lo hizo a vapor todo el rato. Fue un barco que, bueno, la mayor parte hasta finales del siglo fueron barcos mixtos, que tenían por una parte el motor y por otra la vela. Ahí van a vela y cuando tenían viento favorable y todo eso, que cuando el viento se ponía tonto, pues acaban arrancados los motores. Con eso conseguían esto. El Sabana cruzó el Atlántico y llegó hasta San Petersburgo incluso, pero el primer barco que se consiguió atravesar fue cuando se estableció el circuito cerrado. El problema de las máquinas de vapor además era que mientras no era circuito cerrado, o sea, cuando era solo un pistón y tal, lo enfriaban con agua de sal, agua de mar. O sea, tenían que limpiar, o sea, cadenar en los barcos, tenían que limpiar los motores, se llenaban, se corroían, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando hicieron el circuito cerrado que les permitía enfriar el motor, ya no se descalentaba, entonces ya consiguieron hacer embarcaciones que cruzaran el Atlántico completamente a vapor. Ese fue el Sirius, que fue el primero piso entero, un recorrido en 1868, un recorrido a vapor. Se lo voy a dejar a lo huevo luego, ¿eh? Bien, consiguieron aumentar la presión en las calderas y eso es lo que les permitió avanzar en esto. Bueno, pasamos motores, no os voy a hablar en detalle de motores 2, 3, 4 cilindros, os hablará luego. Y pasamos a la turbina y el motor diésel. El Turbinia es el primer barco que tuvo, el primer buque, que en 1897 se le aplicó la turbina y el motor diésel. Al final, esos adelantos no eran posibles mientras los barcos fueran de madera, se podían quemar, y bueno, y de hecho Santander, bueno, Santander se quemó por otra razón, porque trasladaban hacia el sulfúrico y entonces ahí hubo un golpe de terrazo. Pero bueno, los adelantos en la máquina tienen que ir acompañados de los adelantos en el casco. Cuando se consiguió hacer barcos de hierro y los barcos ya no se rompían con los movimientos que generaban las palas, etc., es cuando se consiguió ya avanzar. Imaginaos el tamaño, este es un barco del que es de 1858, es un, fijaros, tenía 17 metros de diámetro, la rueda de palas, imaginaos las embarcaciones que están al lado, ¿veis? Para que os hagáis idea de las proporciones, ¿no? Aún así le pusieron 6 palos, o sea, tenía 17.000 y pico metros cuadrados de vela para poder moverlo. Bien, lo que de verdad modificó la cosa fue la hélice. La hélice al principio era como un juguete, era algo que lo, bueno, que acompañaba y que ayudaba al avance. Pero claro, descubrieron que la hélice era mucho más eficaz y mucho más efectiva de cara a poder aplicarla a actividades comerciales, porque lógicamente no molestaba tanto como lo que esto, como las palas, ¿no? El incremento en los bar... Bueno, todo eso yo os lo leí si tenéis interés, o sea, que voy a ir corriendo. Bien, hubo una cosa. Ese problema de tener necesidad del combustible, claro, el aire es gratis. Entonces, es verdad, los buques de vela necesitan muchísimo personal para manejarlos, para manejar las velas, el verano y todo eso, pero el aire es gratis, pero el viento, perdón. Pero, por otra parte, los buques con vapor no dependen del viento y ya pueden establecer unas líneas regulares, etc. Sucede que en la carrera del T, los clippers eran barcos mucho más afinados, mucho más ligeros, mucho más... El cat y sack, tenéis en la cabeza. Bueno, pues los clippers tuvieron una época de gloria, de los años 60 a los 70 y tantos, 80, 1800 y pico, porque eso era... Claro, no gastaban tanto en combustible, no gastaban en personal. Es más, llegaron a hacerse carreras entre ellos y tal, de ver quién llegaba antes con el T a Inglaterra después de esto. Este, el cat y sack, que fue un clipper muy, muy bello, la verdad es que era, pero claro, muchísimas veces incluso la tripulación apostaba con los demás barcos a ver quién llegaba antes, etc. No tenían esto. Pero se abrió el canal de Suez. Y el canal de Suez no tiene vientos favorables. Fijaos, este es un clipper alemán. Os hacéis idea de lo que era tener que mover eso. En velas, solamente interrolla velas y en esto ya... Bueno, el canal de Suez no tiene vientos favorables. Y entonces, claro, ya definitivamente, porque el cuanto caminan rumbo hacia esto, ya aquello se paraba. Y entonces ya el vapor ya triunfó a esto. Bien, modificaron los cascos, el casco de hierro, etc. Y este, el Great Insta, en 1858. Esta era la pala, esa que os he enseñado antes. Le pusieron seis palos para navegar. Pero veis, las chiqueneas, tal. Esto era una bestialidad para la época. Tanto que los barcos y los puertos no tenían forma de atacar. No tenían donde acoger semajantes poblaciones flotantes. De hecho, este barco se hizo un dique paralelo a lo que era el de construcción y no consiguieron botarlo. Lo tuvieron que ir corriendo con cadenas, centímetro a centímetro, hasta que lo consiguieron botar. O sea, generaba bastantes problemas de logística. Para que os hagáis idea, porque se ha puesto aquí solamente en cadenas, anclas, etc. pues tenía casi 250 toneladas que arrastrar solamente para lo que era el atraque y desatraque. Bueno, el Great Insta después es al que le debemos la unión entre los dos continentes del cable submarino. Porque era el único barco capaz de llevar y de poder llevar el cable submarino de una única pieza desde Europa hasta América. O sea, realmente, uno tuvo una muerte muy poco digna porque al final acabaron como olvidándole y eso, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que las modificaciones, pues ya veis, del 38 al 72 son los propulsados a paletas, luego ya empiezan los que van a hélices y con pistones, y los doble y triple pistón, y luego ya los que van con hélices, turbinas y... Bien, y diez. ¿Qué pasaba aquí? Aquí teníamos... No, 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 voy a los barcos de aquí. Quedan otros dos. Vale. No, pero no estoy en los 20 minutos todavía, ¿eh? ¿Ya había... Sí, 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 son 15, son 15, sí, 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 hay que acelerar. El Sporting, el Sporting, aquí lo tenemos. Tenemos, este es un cuadro de losada con uno de los barcos de paletas, el volador, que era un remolcador que, ya lo veis, qué bonito, era bellísimo este barco. Esto es en la ría del blog. Y posteriormente vamos avanzando, vamos viendo que también subían hasta esto, es la sendeja, o sea, para que os hagáis idea, ¿no? De los barcos que llegaban hasta atracar en los buques. Entonces, estos eran el remolcador volador también. El Infanto Matierria Teresa, cuando ya se hizo a finales de siglo, se construyeron los tres buques de la Armada, de hierro, por supuesto, en 1890. Y vemos ya el Domine, este ha dado nombre a un hotel, el Hotel Domine se llama por este barco, precisamente. Y este es, para que os hagáis idea, aquí está el Wuggenheim, o sea, esto es la universidad, para que os hagáis idea de dónde estaba atracado en esta ciudad. Esta es la botadura del buque tanque, etcétera, etcétera. Bien, el Loyola, ya vais viendo cómo van evolucionando el aspecto de los barcos, ¿no? Solamente contaros que, como son los tres elementos que influyen, en cuanto al vapor y el comercio, hay una influencia de relación directa. Cuando con el vapor aumenta el tamaño de las embarcaciones, eso hace que en el comercio haya más mercancías, más voluminosas, lo que hace que los buques tengan que ser de mayor tamaño y tengan mayor capacidad, lo que obliga a que los puertos se acondicionen con mayor calado, fondeaderos, altura de los muelles, etcétera, etcétera. Por otra parte, el vapor disminuye las distancias, lo que nos lleva a que se puedan acceder a nuevas mercancías y a mercancías especiales, esto de que se me vaya al público a mi trabajo, deprimente. Bueno, lleva a la especialización de los buques, empiezan los buquetanques, empiezan los barcos graneleros, los barcos ya especializados, también lleva, por tanto, a la especialización de los muelles y a los cargaderos, y el aumento de la velocidad y regularidad de la navegación hace que haya más tráfico, nacen las compañías navieras, porque ya es más fácil garantizar la llenada de los barcos. Primero los barcos Correo y posteriormente las líneas regulares de las compañías de navegación y las ilustraciones y las estas, ¿vale? El tema de la cinta azul es una cosa curiosa, se daba, era una especie de premio que se daba al barco que atravesaba el Atlántico en menos tiempo. Y ese en sí lo se llevó durante mucho tiempo y posteriormente el rey Tínster, etcétera, etcétera. Bueno, y ya como no me quiero extender más, eso lo veréis ya cuando esto, esto deciros que el Titanic fue sergado por gente de Ghecho, que eso es, debéis estar muy orgullosos, porque fue posible que el Titanic entrara en el puerto de Vidor gracias a las sergueras de Ghecho. Y por último, poneros un pequeño vídeo. ¡Aquí está, aquí está, pero aquí está! ¡A Teodoro Bilbao a su rango de ciudad de la Llega y nos ofrece el millonés para aspectos de... ¡Aquí está, aquí está!